Es un gusto poder saludarles y darles la bienvenida a esta edición de Una Voz en el Desierto que corresponde al 28 de mayo y aquí pasamos a ver la próxima prohibición positiva a la que yo he llamado. Cuando hablo de positiva, para aclarar nuevamente el punto, yo me refiero a esas recomendaciones de nuestro Dios para librarnos de consecuencias por un lado negativas y como modelo hoy día incluso de consecuencias desastrosas. Entonces, Él en esta prohibición y ahí está lo positivo, es librarnos de las consecuencias destructivas, dañinas y hasta catastróficas en contra nuestra o de nuestros semejantes, como lo vamos a ver hoy día. Está en Efesios 5, el versículo 18, no se embregueis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu Santo. Pero interesante es que en el versículo 17 dice por tanto no seáis insensatos, tenemos que obviamente hilar estos conceptos porque efectivamente como lo vamos a ver sin un gran análisis para esto, la embriaguez tiene un claro origen, es la insensatez, la estupidez. Entonces, usted sabe que en cada país, y seguramente en el suyo, donde usted me está hoy día viendo, hay estadísticas de todos los años, por ejemplo, de los accidentes automovilísticos, por plantear solamente un parámetro. Y ahí se puede constatar la influencia del alcohol en las causas de estos accidentes. Y por supuesto, ahí están las estadísticas que hablan de las personas heridas, las personas fallecidas. Por un lado, pueden ser los propios conductores, y por otro lado también es personas que se vieron afectadas por la conducta de un insensato, que se subió al volante y entonces, embriagado, echó a andar su coche y causó los desastres que todos pueden corroborar. La embriaguez, no es embriaguez con vino, en lo cual hay disilusión, disolución, sino antes bien se llena el Espíritu Santo. Ahora, en esta comparación, uno perfectamente puede asociar el término o el verbo del llenar. Cuando una persona se embriaga, en un sentido, podemos decir, que se ha llenado, ya en este caso específico, de vino. Y cuando habla de ser lleno el Espíritu Santo, obviamente tiene ese concepto de la llenura del Espíritu de Dios en nuestra alma. Esa comparación uno perfectamente la puede hilar. Pero asociado a eso, tiene que ver con el tema del control. Una persona embriagada está bajo el control del alcohol. Y en un sentido, ha perdido su propia autonomía, de movimiento, de raciocinio y de cuanto más, quien se embriaga. Y quien se llena el Espíritu Santo, por así decirlo aquí, es una persona que también está bajo el control, el control de la persona del Espíritu Santo. Entonces, Pablo usa, quizás uno puede reconocerle su sentido pedagógico, cómo compara estas dos condiciones. El tema del embriaguez, el tema del consumo, ya directamente lo que se conoce como el alcoholismo, seguramente usted lo conoce de distintas formas. A lo mejor, tristemente, tiene en su propia familia ejemplos muy cercanos. En mi vida, ya tengo más de 60 años, me ha tocado observar casos ya directos que he conocido de personas, por ejemplo, que han perdido su matrimonio como producto del consumo de alcohol de uno de ellos. Es la destrucción. Por eso, aquí el apóstol Pablo dice, no os embriaguez con vino, y en el original uno perfectamente puede poner intoxicar, en lo cual hay disolución. Y la disolución tiene que ver con el desenfreno. Y caer también en el libertinaje. El consumo de alcohol en algunos lugares, depende del contexto, está asociado a otro tipo de conductas, absolutamente sin, sin control. O sea, conocer las consecuencias del alcoholismo no es un ejercicio que sea difícil de hacer. personas que no solamente despilfarran sus propias vidas, sino que destruyen, como en el caso que les conté de lo que he conocido como matrimonios, a veces familiares. Una vez estuvimos en un campamento de jóvenes donde uno de los temas era cuando los hijos duelen. Y efectivamente abordamos el tema en ese momento relacionado con el consumo de drogas. Que hoy día, bueno, a diferencia del tiempo del apóstol Pablo, que hoy día, en el fondo, han proliferado, y es todo en industria esta cuestión. Y cuando terminó el tema, entonces se paró un muchacho y dijo, es verdad, estamos hablando de cuando los hijos duelen, pero yo tengo la otra experiencia, dijo él, cuando los padres duelen. y contó en el caso particular de su papá, del consumo de alcohol. Y cuánto sufrimiento él tuvo que cargar prácticamente en todo su desarrollo como niño, como adolescente, por el tema del alcoholismo. O sea, no hay ninguna duda de las consecuencias que produce el consumo de alcohol. Nadie puede dudar de eso, de la destrucción que lleva. Y por otro lado, el alcohol o fomentar el alcoholismo le ha permitido a algunos, a algunos pueblos conquistar a otros. Y esa es la historia. Triste. Proveer el alcohol, el consumo de alcohol para de alguna forma destruir y dominar a los pueblos y quitarles también en algunos casos hasta sus tierras. Historias negras hay de eso. Y todos sabemos cuando un pueblo o un Estado o quien sea pretende destruir a otro, una de las cosas que impulsa es poder inundar los países de droga o el consumo de alcohol. Las estadísticas son claras en cuanto al consumo de alcohol por ejemplo en los países la gente joven bebiendo sin límite y para ellos no conciben eso es lo interesante y esto es lo paragojal no conciben un buen tiempo no conciben la diversión la alegría de vivir en un sentido no la conciben si es que no hay alcohol de por medio y esa es la tremenda paradoja que usted puede comprobar cuánta destrucción hay de gente joven es triste o sea cuando el Evangelio cuando el apóstol Pablo está diciendo acá no se embregue con vino lo que en el fondo no está aconsejando quiero librarles de las consecuencias de la destrucción de las pérdidas de los fracasos rotundos y de pronto surgen por ejemplo casos de gente gente de los medios que bueno lo logran o lo tratan de tapar 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 pero llega un momento en que ya todo trasciende algunos los trasladan de continente los llevan a otro lado para someterlos a un tratamiento para liberarlos del alcoholismo y en el y en el intentanto o en el proceso pierden sus familias pierden sus matrimonios por el consumo el consumo de alcohol no se embregue con vino dice el apóstol Pablo en lo cual hay disolución no necesita mayor análisis antes bien llénense del Espíritu Santo sometan su vida al control no de una sustancia alucinógena como son en ese tiempo hablamos del vino el alcohol pero hoy día tiene que ver con con todo el tema del consumo de droga y etc antes bien ser llenos del Espíritu Santo dejen que sus vidas se sometan al control de Dios a través de su Espíritu para que su vida tenga una expresión diferente puedan vivir de otra forma de otra manera ahora termino cuando el apóstol Pablo le escribe esto a la iglesia de Efeso insisto es que aparecía el potencial está el potencial porque nuestra naturaleza humana caída como lo dije en videos anteriores habríamos querido que sea desarraigada eliminada pero no es así entonces está el potencial no la obligación para desgraciadamente caer en estas conductas por eso les advierte el apóstol Pablo a la iglesia de Efeso y ya lo dije otra vez también usted puede ver en el mapa que Efeso era un puerto y usted sabe lo que pasa en un puerto entonces nos sirve esto para entender que el evangelio es es una batalla es una lucha donde tenemos que someter nuestra voluntad al poder de Dios en la persona del Espíritu Santo y plantar cara y decir no a los excesos a todas estas cosas que destruyen destruyen las vidas no os embreguéis con vino en lo cual hay disolución antes bien ser llenos del Espíritu Santo aquí abajo está el lugar si usted quiere puede dejar su comentario está también mi correo electrónico si es su deseo poder tomar contacto conmigo también los datos de la tienda de Amazon donde gracias a Dios bueno hace ya un par de años tengo mi primer libro ahí que se llama Maravillosamente Escondido yo le agradezco por su tiempo mediten sobre estas cosas y será hasta una próxima oportunidad conmigo 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 conmigo